Bienvenidos niños de la elemental o la básica elemental a la clase de inglés. Nuestro tema de hoy es action verbs. Nuestro tema para analizar hoy día es verbos de acción. Antes de empezar con la clase, vamos a analizar un poquito el vocabulario de unidad, lo cual es esencial. Como se mencionaba en su momento, hablábamos de un regreso posible a las clases. Por eso, en las próximas semanas siempre el entorno relacionado a la escuela será parte de nuestro análisis, de nuestro estudio. Así que vamos a incluir en el vocabulario de cada clase palabras relacionadas a nuestro entorno de escuela. Por eso empezamos la clase con la palabra school. El nombre de tu escuela es Simón Bolívar. Lo siento si sale un mensajito de negro abajo a partir de de una nueva aplicación para poder visualizar los videos, para poder visualizar el archivo, perdón. Así que si sale alguna imagen ahí cuando lo que yo muevo abajo contando el nombre de las palabras, sepan ignorarla, por favor. Bueno, tenemos aquí la siguiente palabra, like. Las redes sociales han hecho famoso este verbo. Por ejemplo, si tienes Facebook o Instagram o alguna aplicación, quizá tu niño haya visto ese pulgar arriba. Eso significa me gusta. Algo que vamos a tener en común es que todas las palabras en la mayoría de, perdón, en la mayoría de los casos en este vocabulario serán palabras que impliquen una acción. A esas palabras vamos a llamarlas verbos, palabras que implican una acción. En la mayor parte de los casos, movimientos, sentimientos, situaciones, estados. Por ejemplo, habíamos visto like, que no es un verbo de acción, pero es un verbo que expresa un sentimiento. Si tú dices I like chocolate, me gusta el chocolate, estás expresando un gusto personal. No hay una acción en sí, pero sí un sentimiento. Pero en el caso de to read, leer. To read. I read a book. Ahí hay una acción. Una acción mental. La acción de leer. En este momento tú estás cometiendo una acción, por ejemplo. La acción de escucharme y la acción de leer lo que está en esta ficha. To read. Repeat. Read. Read. I read a book. Yo leo el libro. I read the newspaper. Leo el periódico. I read the worksheet. Yo leo la ficha. Sí. I read. Básicamente, lo que me interesa es que tengas en cuenta es este vocabulario que ves aquí. To read. If you go to a restaurant, you go to eat. Si vas a un restaurante, ¿qué vas a hacer? To eat. For example, today, I had, or I ate encebollado. Do you like to eat encebollado? ¿Te gusta comer encebollado? That's the action to eat. Or do you prefer junk food like hamburgers? Do you like to eat hamburgers or hot dogs or pizza? ¿O prefieres la comida enotan saludable? Ese es el verbo eat, comer. If you want to eat, where do you go? Si quieres comer, ¿a dónde vas? Go. You go to a restaurant. Or you go to a food court. Or anywhere. That's where you go. Allá es donde vas. Cuando tienes hambre. So, where do you go to eat? You go to eat to a restaurant, right? So, that's to go. El verbo ir, dirigirse a. For example, are we going to school these days? ¿Estamos yendo a la escuela estos días? No, we are not. Because of the pandemic. We're staying home. We're not going. No estamos yendo a la escuela. Right? When I began the class, I say, I said, good morning. Cuando empecé la clase, yo dije, say, decir. I say, hello. Y cuando concluí la clase, ¿qué diré? I will say goodbye. Right? If I say, say your name, can you say it? I'll say my name. My name is José. Diré mi nombre. José. Can you say your name? Puedes tú decir tu nombre. Este es el verbo say, decir. No hablar. Decir. Por ejemplo, say your name. Dime tu nombre. My name is José, for example. Can you say your name? ¿Puedes decir tu nombre? Siguiendo con el vocabulario, como les indiqué, la mayoría de las palabras serán palabras que indiquen acción, es decir, verbos. Pero no todas. To have. To have. Do you have money now? ¿Tienes dinero en este momento? Do you have a computer? Do you have a cell phone? Do you have internet connection? ¿Tienes internet? ¿Tienes conexión a... ¿Tienes una computadora? ¿Un teléfono? Lo más probable es que sí, para que puedas estar viendo esta clase. Entonces, ahí tenemos el verbo have. Do you have a computer? ¿Tienes una computadora? In my case. Yes, I have a laptop computer. And yes, I have a celular phone. I have. I possess. Cuando decimos que posees o tienes algo, ¿verdad? We use to have. Tener. Todos tenemos una familia. We all have a family. We all have a family. Y lo más probable es que si estás en este momento escuchando la clase, you're now having a cell phone. Holding it in your hands. Lo más probable es que tengas un celular en tus manos. ¿Verdad? To write. Una acción que hacíamos bastante cuando estábamos en clases presenciales. You grab a pencil and you write on paper. Escribir. De hecho, tú ahorita estás leyendo algo que yo escribí cuando elabore esta ficha. To write. And if you ever read the newspaper, you will see or you will read something that somebody else wrote. Si lees el periódico, el universo, extra, el telégrafo, etc., le das lo que alguien más escribió. To write. Escribir. Do you like ice cream? ¿Te gusta el helado? I do. Vanilla is my favorite flavor. Do you like ice cream? I do. I'm sure you do. So, do you like ice cream? ¿Te gusta el helado? Este postre que comemos a veces. In my case, yes, I do. I like ice cream. Vanilla is my favorite flavor. Ok, when you go to the bed, what do you do? Cuando vamos a la cama, ¿qué hacemos? You go to the bed to sleep. Comúnmente dormimos. Aunque no lo creas, el verbo dormir es un verbo de acción. Sí, pero no hago nada, solo estoy acostado. En realidad, tu cuerpo sí realiza ciertas acciones mentales y físicas mientras uno duerme. While you sleep, your body works. Tu cuerpo trabaja, aunque no lo creas, cuando duermes. Así que el verbo sleep en inglés es considerado un verbo de acción. Aunque no incluye movimiento en realidad, dormir se incluye cierta actividad mental y física. De hecho, si todos los niños duermen las horas debidas, lo más probable es que crezcan lo que deben de crecer. Sí, y acá tenemos otros acción verbs. Do you speak English? Do you speak English? This moment I am speaking in English. I'm an English speaker. Cuando hablamos de hablar, usamos el verbo speak. Que no es lo mismo que say. Say es decir algo. Speak es hablar. Por ejemplo, un idioma. O cuando hablas con un compañero de clase en el salón. ¿Verdad? Aunque cuando hay interacción es más común el verbo talk que speak. Si, cuando una persona, entonces habla, that person speaks. Do you speak English? I do. I'm sure you will too. To speak. Hablar. Comúnmente usamos este verbo speak cuando hablamos de un idioma en particular. Por ejemplo, do you speak Japanese? No, I don't. Do you speak Spanish? Yes, you do. ¿Hablas español? Yes, you do. I do too. Do you like to dance? ¿Te gusta bailar? To dance. For example, to dance salsa. To dance merengue. To dance de cha-cha, etc. That's an action verb. Tenemos aquí el verbo de acción. To dance. Bailar. Do you dance? How often do you dance? ¿Cada qué tiempo bailas? Some people do it every day. I don't. Yo no lo hago todos los días. I do it once in a while. Lo hago de vez en cuando. What about you? ¿Y qué es de ti? Do you like dancing? ¿Te gusta bailar? We have now a drink. If you like Coca-Cola, if you like Pepsi, if you like any use, you normally drink it. Bebere. Do you drink enough water, for example? ¿Si bebes suficiente agua al día? Do you drink water? If you feel bad, for example, if you have a cold. O si tuviéramos algún síntoma de gripe en estos días, ¿qué es lo mejor para evitar complicaciones? Not to drink cold beverage. Lo mejor es que nadie beba cosas heladas. Do not drink cold beverages. Maybe you may drink a hot beverage. Es mejor beber algo caliente si te sientes mal. And if you go into a swimming pool, we have the verb swim. Can you swim? Can you swim? ¿Sabes nadar? You should. Deberías, ¿verdad? Alguien dijo una vez que saber nadar es como comprar un seguro de vida. Porque puede salvar tu vida. So the question is, can you swim? ¿Sabes nadar? Mira que aunque, si yo digo can you, eso significa puedes. Comúnmente cuando hablo de una habilidad, uso can. Can you swim? Yo no digo do you swim. Sino can you swim porque nadar es una habilidad que se desarrolla. Entonces, can you swim? In my case, yes, I do. In your case, you should. En tu caso, deberías saber nadar. And what about running? Do you run fast? Do you run fast? You know Jefferson Pérez. You may know that he's a runner. Él es un marchista, un atleta. También corre. ¿Verdad? But he's a runner. He runs. Él corre. Do you like to run? ¿Te gusta correr a ti? A este vocabulario vamos a tener en cuenta el vocabulario también de la semana anterior. En la cual aprendimos los subject pronouns. Recuérdame los subject pronouns. O sea, los pronombres personales. ¿Cómo digo yo? I. ¿Cómo digo tú? You, you, he, she, it, we, you, and they. Si revisas la clase anterior, ahí conocerás o recordarás los pronombres personales. ¿Por qué es importante eso de los pronombres? Porque para que un verbo pueda existir, necesita de alguien que lo haga. Es decir, necesita un pronombre personal. Por ejemplo, mira lo que dice aquí. Aquí, por ejemplo, who sleeps? ¿Quién duerme? The baby. El bebé duerme. ¿Verdad? In this picture, who eats a burger? ¿Quién se come la hamburguesa? The man. El hombre se come la hamburguesa. And in this case, in the other case, en el caso de la chica, creo que esta aplicación que estamos usando ahora no nos va a ayudar mucho porque no nos permite mover mucho las imágenes. Pues si te das cuenta, la niña, ella salta, ¿verdad? He jumps. She jumps. Who jumps? She jumps. Si te das cuenta, para que un verbo funcione, ya sea jump, ya sea sleep o ya sea eat, debe de haber alguien que lo realice. En el caso de saltar, ella. En el caso de dormir, el bebé. En el caso de comer, el hombre. ¿Sí? Entonces, antes del verbo debe ir un sujeto. Debe ir una persona que lo realiza. Si no, la oración no estaría correcta. Por ejemplo, I like hot dogs. ¿A quién le gustan los hot dogs? A mí. Por eso dice aquí, I like hot dogs. Y en esta segunda imagen dice, she eats pizza. Who eats pizza? She does. ¿Quién come pizza? Ella. Entonces, mira como antes del verbo, que está aquí subrayado, va un pronombre. Entonces, si por ejemplo, retornamos a los verbos de aquí arriba, podemos decir una oración con sleep. I sleep. You sleep. She sleeps. She sleeps. It sleeps. We sleep. I eat. You eat. You eat. He eats. Como en la figura. ¿Verdad? Debe ir un pronombre personal antes del verbo. Si no, la oración no tendría sentido. Necesitaríamos de un sujeto. En este caso, en oraciones simples. En esta actividad, quiero que leas las oraciones y encierres solamente el verbo. Por ejemplo, en la primera dice, Maria likes vanilla ice cream, just like me. Vanilla likes. En el vocabulario que vimos, aprendimos que el verbo gustar, like, no es un verbo que aparentemente incluye acción, sino más bien sentimiento. Pero es un verbo, like. Entonces, en la primera oración deberíamos encerrar like. Y eso vamos a hacer con lo demás. Vamos a leer ahora juntos. Tal vez te toque buscar en el diccionario el significado de alguna palabra. Yo con cariño te recuerdo que tu docente es tu guía, más no tu traductor. Yo no voy a traducirte exactamente todas las palabras que tal vez aparezcan aquí o que sean nuevas para ti. Es necesario que tú también inviertas algo de tiempo en investigar una palabra o en conseguir un diccionario y buscar alguna palabra. Aunque claro, la mayor parte del vocabulario que vamos a leer en este texto ya se analizó al principio de la clase. Pero habrá ocasiones en las cuales encuentres siempre una u otra palabra que no sepas qué significa. Yo te recomiendo que siempre tengas a la mano un diccionario o uses un diccionario en línea si tienes internet. Pero te va a tocar hacerlo. Como te indicaba, tu docente es tu guía, no es tu traductor, el cual te va a traducir palabra por palabra todo. Un buen maestro no lo va a hacer. Entonces vamos a leer juntos I like my school. I like my school. ¿Qué sería eso? Ya aprendimos que like, I like es me gusta, ¿verdad? Y el lugar donde no estamos yendo ahora a recibir clases, my school. Me gusta mi escuela, dice aquí la persona que escribe, ¿verdad? Y así empieza. She says, I like my school. I have many friends there. In class I can read, I can write. Then we go outside to eat an apple, jump and play. And when the day is over, I say goodbye to the teacher. I like my school. Ella está describiendo todo lo que comúnmente hacemos en la escuela, ¿verdad? Por eso le gusta. Tiene muchos amigos allí. Dice, in class I read, I jump and write. Todo lo que hacíamos en la escuela, escribir, saltar, leer. Luego dice, en el recreo, we go outside to eat an apple, jump and play. En el receso se salía a comer algo y jugábamos, ¿verdad? And when the day is over y a la salida, I say goodbye to the teacher. So I like my school. Me despedía del docente y al final de la clase y finalmente disfrutaba de la escuela. Bien, dice aquí la orden, read the paragraph, use green colored pencil to color the verse in the story. Vamos a usar el color verde para subrayar los verbos de esta historia. Perdón, un momento. Para subrayar los verbos de esta historia. Si, por ejemplo, si dice I like my school, like ya es un verbo. Entonces, con un lápiz de color verde vamos a subrayarlo y vamos a ponerlo aquí abajo. Por eso ya aquí ya está hecho. Like. Así mismo, retornamos, seguimos leyendo y subrayamos otros verbos. Por ejemplo, I have many friends. Dice ahí, en la primera línea. I have many friends there. Tengo a muchos amigos allí, dice. Entonces, have es el verbo tener. Entonces, subrayo ese verbo y me dirijo hacia abajo. Y en la segunda pongo have. Porque es otro verbo, ¿verdad? Ahí vas a encontrar 10 verbos en toda la historia. ¿Sí? Y los vas a ubicar aquí abajo. Si no te acuerdas de cuáles son los verbos o has olvidado el vocabulario, te tocaría volver a estudiar el vocabulario con el que iniciamos esta clase. O sea, dirígete hacia arriba y vuelve a repasar conmigo las palabras nuevas. Muy bien. Siguiendo entonces, vamos ahora a unir. Aquí está un poquito movida la actividad, pero en la ficha que tú recibas no pasará eso. Vamos a ver algunas acciones junto con su verbo. Si yo digo like, por ejemplo, like. ¿Cuál de estos gráficos demuestra muy bien ese verbo? Si tienes Facebook, te has dado cuenta que si tú dices, le di un like a la foto. ¿Y qué imagen te sale? Esta de aquí, ¿verdad? La de pulgar arriba. Entonces, yo uniría like y el pulgar arriba. Muy bien. Y si, por ejemplo, observo esta aquí donde está el niño con la idea en la mente. ¿Qué tiene él en mente? Una idea. Eso es lo que él tiene. To have. Entonces, yo uniría esa lámina al verbo have que aparece aquí. Have. Tener. ¿Sí? El aquí, ¿qué nos dice él? He says hi. He says hi. So, I say hi to him back. I say hi to him. Si él me dice hola, ¿qué hago yo? I say back to him. Yo le digo hola de regreso a él también. I say hi back to him. Entonces, yo en say, ¿dónde está say? Por aquí está say escondida. Lo uniría a say con la lámina del amigo diciendo hi. Y en la última actividad vamos a buscar estos action verse. Todos los que están aquí son verbos de acción. No todos los verbos son de acción. Recuerda que hay verbos también que me muestran emociones, sentimientos, situaciones, estados. Por ejemplo, si yo digo I am a teacher. Si yo digo yo soy profesor. Ese es un verbo. I am. Pero no es un verbo de acción. Ese es un verbo de estado. Porque indica mi condición o quién soy. Pero sí es un verbo. I am. Yo soy. En este caso, todos los que vamos a ver aquí son verbos de acción. Los que están aquí en la lámina. Read, drink, run, swim and dance. Vamos a buscarlos en esta sopa de letras. Quiero aprovechar la oportunidad, también trataré de hacerlo en el grupo, para recordar a los padres de familia que no es obligatorio para nadie imprimir las hojas de las fichas. Si usted no tiene impresora y no planea ir al cyber imprimir, es su decisión, se la respeta y no se obliga a nadie a imprimir. Con todo, le tocaría en ese caso trabajar en una hoja de una línea todas las actividades, a excepción de la clase. Y si se le complica, por ejemplo, realizar algún tipo de gráfico, simplemente no lo haga. Por ejemplo, si usted no va a imprimir esta hoja o no puede, correcto, no lo haga. En ese caso, usted me dirá, ¿y cómo hago aquí en esta sopa de letras? Tiene dos opciones. Como tiene ocho días para entregar el trabajo, o usted la hace a mano, que sería una opción, o simplemente usted no la hace. No la hace. Esas son las dos opciones que yo tengo. Usted decide. Yo no voy a decidir por usted. Usted decide si imprime la hoja o si no la imprime. Y si no la imprime, usted decide si pone el gráfico o no lo pone. En este caso, yo creo que ocho días es suficiente para que alguien pueda terminar esta actividad. Pero si no puede hacerlo, no haga entonces los gráficos. Puede pegar una figura, puede de pronto, no sé, no se me ocurre alguna otra idea más que imprimir o no hacer la actividad. O si la va a hacer, hágala despacito. Durante los ocho días, si en caso, por ejemplo, usted va a dibujar esto de aquí, esta imagen, este gráfico, en su carpeta. Ya es decisión de cada uno de ustedes. Pero si usted decide imprimir, eso es decisión suya. Por favor, no me reclame si usted me dice después que tiene que imprimir todas estas fichas. Repito, nadie está obligado a imprimir. Si no tiene, coja una hoja de una línea, un cuaderno viejo del año pasado y ahí trabaja. Esas fotos usted me manda al WhatsApp. Ahora, si no desea hacer las imágenes, no las dibuje. Me manda solamente los ejercicios que hizo previamente, en los cuales no hace falta una imagen. O las imágenes son muy pequeñas. Por ejemplo, no me voy a escribir todo esto de aquí, toda la historia. Le haría bien escribirla, pero no puedo obligarlo a imprimir esta hoja. Ya, entonces, ya será decisión de ustedes si imprimen o no. La decisión es suya, no mía. Nadie está obligado a hacerlo. Ok, kids. Bien, niños. Gracias a todos ustedes por haber venido a la clase y haberla observado. Envíenme, por favor, la ficha de trabajo. Hasta la próxima semana. Tienen ocho días para hacerlo. Gracias por ver el clase. Adiós. Adiós.